Este es el carnet verdadero, este es el mío, el que yo tengo, el que yo tengo, este, este carnet, este es el verdadero, este soy yo. Adriano Castillo, más conocido como el popular compadre Moncho, no lo ha pasado nada bien por estos días, a causa de una estafa económica de la que fue víctima, en la que a raíz de un delito de usurpación de identidad, cobraron un valedista que estaba a su nombre por el monto de 2.600.000 pesos. Es decir, fui varias veces al banco, me dijeron, no, no hay nada, no hay nada, no hay nada, hasta que una funcionaria más diligente se metió en servicio al cliente del banco y me dijo, pero Adriano, esto fue cobrado, ¿cómo que fue cobrado? Sí, fue cobrado, por lo tanto hice la denuncia en Canabineros como corresponde, y de ahí empezó a seguir el trámite con la fiscalía, pero ya se sabe que hubo una suplantación con un carnet falsificado. Bueno, y si se trata de descubrir a los responsables que filtraron esta información, que burlaron todas las seguridades bancarias y notariales, según nos relata el mismo Adriano, tiene un abanico de posibilidades. Así que yo insisto, debiera haber una conexión entre registro civil y bancos y notarías, por lo menos, y que por supuesto los bancos y las notarías paguen por ese servicio, que no, por supuesto. A pesar que Adriano descubrió esta estafa hace un par de meses, igual da para pensar que la fama le podría traer estas consecuencias, y es que ser tan públicamente conocido debe tener riesgos, aunque él no lo relaciona para nada. No creo, yo creo que se encontraron con la información de que había un valedista a mi nombre, y dijeron, ah, perfecto, este gallo. No se preocuparon de qué cara tenía yo, nada, este gallo. Yo creo que ni siquiera saben quién soy yo. Ni siquiera lo asocian con tu... No, 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 yo creo que no lo asocian, para nada, ¿viste? Entonces, es complicado. Al igual que nosotros en Intrusos, son varios los famosos que se sorprenden con la historia de este falso y estafador compadre Moncho, que atormenta a Adriano Castillo. Pero bueno, lo siento, porque es muy buena persona, muy buen actor, y le tengo mucho cariño, así que lo siento. Sí, más de alguna vez me ha ocurrido una cosa como esa. Sí, sí. ¿Qué consejo le podrías dar al compadre Moncho? No, hay que aclarar lo antes posible la situación, porque obviamente, con quien cargan es precisamente contigo, con la persona que en este momento están suplantando. Hay gente, hay gente para todo. Yo creo que hay que tener cuidado, porque tenemos autoridades que son canerrajas, y como nos van a acercar de raja algunos que están en la calle, así que... Bueno, se me han perdido varios carneses, y no he tenido malos resultados, no he sabido malas noticias, pero sí se me han extrañado carneses y pongo el tiro en la alarma. Pero esta situación para Adriano tiene aún más gravedad, porque su dinero puede ser recuperado, pero el hecho de que haya alguien por ahí utilizando una cédula de identidad falsa con su nombre le podría traer peligrosas consecuencias. Lo que a mí me preocupa es que ande dando vuelta por ahí en los bolsillos de un delincuente un carnet con mi nombre y mi ruta, y eso es muy, muy grave. A mí me parece gravísimo que una persona pueda ir a un banco y cobrar un televista que está a tu nombre, o sea, quiere decir que esa persona falsificó tu carnencia primero y podría ser... O no hay fiscalización de parte del banco. A mí me parece tremendo, Ale, porque además tú te hacías una pregunta mientras estábamos viendo la nota que es muy acertada. ¿Cómo además esta persona supo que Adriano Castillo tenía un vale vista? O sea, podríamos incluso, si me dejan ponerme un poco grave, a pesar de lo alineado que vengo, si me dejan ponerme un poco grave, puede ser que incluso a él lo estaban persiguiendo o que es una persona que es un poco más cercana de lo que Adriano sabe. Piensa, por favor, Mari. Yo a mí creo eso. Lo que pasa es que está ahí. O cercana a lo mejor al lugar que le tenía que pagar los niños. No será el pelado a los venegas. A mí me parece que... No, pues. Igual le debería harta plata. Igual le debería harta plata. ¿Sabís que no, jamás, cuando? Si yo creo que fue Grimaneza Jiménez. ¿Sabés qué? Yo lo encuentro súper raro porque me pasa que de repente voy a comer un círculo al banco y todo, independiente de que uno convenza con la niña en la caja. Siempre, incluso, yo voy con lente y me dicen, sáquese los lentes. Sáquese los lentes. Entonces, es tanto lo que te miran que la huella. Que de verdad me puedes creerlo. Yo creo que tiene que tener ojo, Adriano, porque puede haber de repente una persona que le está jugando una mala pasada y que incluso puede pertenecer a su círculo íntimo. Pero el vale vista tú vas ahí al banco y te lo hacen ahí, po. Sí, pero tú vas con tu carnet. Si aquí fue alguien con un carnet de identidad falso, quiere decir que... No, pues si un vale vista es igual que un cheque, uno lo va a cobrar por carta. ¿Es un cheque? Pues sí, po. O sea, a ti te pasan un vale vista de tu banco. No, pero tenés que ir primero a otro... No, pues si es de otro banco tú vas ahí. Por eso. Porque a lo mejor es un vale vista que le pagaron a él. No que él sacó, ¿cachai? Le pagaron con un vale vista y me dio un cheque. Claro. Por eso, eso es lo raro. Es muy raro. A lo mejor le robaron la billetera, no sé. O era alguien cercano. No, porque la billetera te la pueden robar, pero no saben que yo tengo un vale vista. Vale vista no es como un cheque, no es un papel físico. No, po. Yo voy con mi carnet al banco y digo... No, no, pero en muchas ocasiones... No, yo he tenido vale vista que yo voy al banco y digo, tengo un vale vista que tengo tanta plata. Pasa ahí el carnet y te lo cobra. Carnet, plata. ¿Qué, po? Claro. Ese es. Exactamente. Y se llama vale vista porque te tienes que estar viendo. Sí, po. Pero no la tengo en la billetera, es hoy. Sí, y también... El tema, pero te das cuenta que las personas que cometen este tipo de delitos, y lo vemos cada vez más constantemente, no tienen ningún miedo de nada. Nada. Porque saben que existe la puerta giratoria, ¿cierto? Que tanto, tan manoseado que ha estado, pero lamentablemente sí existe, y cometen delitos y salen al poco tiempo después. Entonces, por eso, eso es lo más terrible de todo esto. Que hay cámaras, que hay guardias, que hay todo, y que está lo mismo. Y se habla disfrazado de compadre Morales.